Hola chicas y chicos, el día de hoy les traigo un maquillaje bastante dramático Inspirado en la película de Pinocho A mi me tocó Pinocho y a mis demás amigas de Glamas, los demás dibujitos Yo les estaré dejando sus fotitos aquí Y bueno, el maquillaje que hice es bastante elaborado chicas, pero no es difícil de hacer Yo les estaré dejando ahora el paso a paso de cómo realicé este maquillaje Y bueno, inicio aplicando un corrector, o pueden utilizar una prebase para sombras Pero yo utilicé en este caso un corrector porque pueden utilizar lo que ustedes gusten aquí Para que sus sombras les duren más Y el secreto está en difuminarlo bien chicas, para que no se nos vayan a hacer pliegues Y utilicé un corrector porque siempre nuestro párpado es distinto En el arco de las cejas es un poco más clarito que el resto del ojo Puede ser más oscuro o de nuestro propio color de piel Bueno, y también para tener un fondo para hacer el look Un fondo del mismo tono Voy a utilizar un polvo compacto en el arco de la ceja Este es de mi color de piel, o diría que es un poquito más oscuro Un tono más oscuro Pero me gusta porque quiero que el arco de la ceja esté bastante natural No quiero utilizar un color blanco ni beige, sino que quiero un color piel Entonces por eso utilicé este polvo compacto Pueden utilizar ustedes lo que ustedes gusten Yo solo les doy opciones Ahora voy a aplicar un lápiz negro en mi párpado móvil A manera de base también Porque quiero un fondo oscurito Y lo aplico por todo mi párpado móvil No importa si no queda perfecto Porque igual lo vamos a difuminar Así que solo me encargo de aplicarlo Ok, una vez que ya lo tengo aplicado Voy a difuminarlo Pueden hacerlo con el dedo O en mi caso yo voy a utilizar un pincelito tipo lápiz Este es de Kala Es de la línea que tiene el mango de madera Y me gustan muchos Súper buenos estos pinceles de Kala Y no son caros Bueno, entonces empiezo a difuminar Todo mi color Solo quiero que quede ligeramente oscuro Tampoco tan intenso Ok, porque la sombra que voy a usar no es negra Pero bueno He querido este color así oscurito Como fondo Voy a utilizar el tono Brick Es un color como teja Un color como Muy intenso Un color ladrillo Pero bien, bien, bien intenso Es como Ya le tira un poco el rojo Ok Y lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil Solo ahí me voy a concentrar bastante Y yo lo tomo de poquito en poquito Porque como saben Los pigmentos de Glam Eye son bastante pigmentados Y solo necesitamos un poquitito Y yo voy a ir aplicándolo de a poco Para ir llegando al color que yo quiero Así mismo lo pueden hacer con sus sombras Este tip es para cualquier tipo de sombras Pero en especial en los pigmentos Tienen que hacerlo así De manera delicada Para que no les vaya a caer en el rostro Y arruinen su base que ya se hayan aplicado Aunque generalmente sería bueno Que primero se hagan los ojos Y luego el rostro Voy a utilizar este pigmento Que es un color cafecito Es el pigmento café con leche de Glam Eye Es un café claro Pero a la vez es intenso Porque es súper pigmentado Entonces yo lo voy a aplicar al filito Del color anterior Por el pliegue Lo aplico bien concentradito Pero no subo mucho Simplemente lo aplico en el pliegue Porque ahora vamos a difuminar Y bueno chicas Ahora viene lo bueno Que es la parte de difuminar Ya tenemos que difuminar bastante Porque no queda bonito Un look que no está difuminado Como ven quedó así como Como un mapache Entonces lo que vamos a hacer Es ir difuminando Con un pincel Sumamente amplio O sueltito No necesariamente tiene que ser Para difuminar Puede ser también Para aplicar sombra Pero si hay un pincel sueltito Le va a servir muy bien Para difuminar En este caso Yo si estoy utilizando Uno para difuminar Que es de Oriflame Creo que ya lo descontinuaron Pero bueno Pues a mi me gusta Para hacer esto Porque es bastante Bastante amplio Y lo uso solo Para difuminar Este paso De difuminar Es bastante Leruito Porque quería mostrarles Que de verdad Uno Si Es importante Difuminar Para que el look Quede bonito Y más perfecto Bueno Voy a volver a utilizar Mis polvos Para limpiar Un poquito El arco de la ceja Y que el look Me quede mucho mejor Más limpio Y no quede sucio Bueno Como saben Siempre hacen ruido Por aquí Así que Disculpen eso Bueno Sigo aplicando En el arco de la ceja Limpiando Muy 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 cuidadosamente Y bueno Ahora voy a Nada más A retocar Con el pincel No voy a tomar Más color Simplemente Voy a difuminar Con lo que ya tengo Así el pliegue Y nada más Voy a utilizar Voy a utilizar Voy a utilizar El color Aloha De Glam Mice Que es un color Amarillo Priciante Y lo voy a estar Aplicando En mi lagrimal Teniendo mucho cuidado Y con un pincelito Con un pincelito Finito Con lo que voy a estar Aplicando este color Amarillo En el lagrimal Bien De esta De esta manera Tratando de solo Aplicarlo en el lagrimal Me voy jalando Un poquito Hacia adentro Pero no demasiado Porque no quiero Que quede todo Amarillo Amarillo Sino un poquitito Nada más Ahora voy a utilizar El tono Darkness Que es un negro Que es de Glamice Como saben Simple les dejo Los nombres De todos los pigmentos Que utilice En la cajita De información Y donde conseguir Glamice También les dejo Los links Siempre En la cajita De info Y ahora voy a aplicar Este color negro Por el pliegue Tratando de no Coger tanto color Con ese color Con el poquito Que cogí en la brocha Voy a seguir trabajando Y no voy a tomar Más color Porque quiero Que quede esa parte Un poquito más oscura Pero tampoco Quiero que quede negro Entonces lo voy a Difuminar bastante Y que con el mismo pincel Con el que estoy Voy a aplicando color Es con el que voy Difuminando a la vez Es un pincel Bastante sueltito Entonces me permite Poder difuminar Bien Este color negro Y que quede Bien Bien pegadito Con el otro Y ahora voy a aplicar Voy a ir difuminando Con la brochita Que difumine El color café Voy a difuminar También el negro Para que se vaya Perdiendo un tantito Quiero que quede oscurito Pero tampoco Quiero que llegue Quedar negro Bueno Así Ahora chicas Voy a utilizar Este glitter Que se llama Cyberstalker Es de la colección De los trolls De Glam Ice Y bueno Este color Lo voy a utilizar En todo mi párpado Móvil Y lo voy a estar Utilizando Con un pegamento Para pestañas Transparente De esta manera Y lo voy a aplicar Yo con mi dedo Porque No quiero Que quede Así demasiado Grumoso Así el glitter Entonces por eso Lo estoy aplicando Así Bueno chicas Algo se me pasó Se los dejaré En la cajita De información Porque están Haciendo mucha huella Y yo Me desconcentro Un poco Cuando grabo El audio Por eso Pero les pido Disculpas Entonces bueno Ahora Este glitter Es con un glitter Que es rojo Y azul Y amarillo Tiene muchos 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 Brillitos Y bueno Ahora voy a aplicar Este lápiz Blanco Y lo voy a aplicar En la línea De pestañas Porque Quiero un fondito Para los colores Que voy a estar Aplicando aquí Entonces Hago una línea La que yo voy a hacer Es ni tan gruesa Ni tan delgada Pero ustedes La pueden hacer Del tamaño Que ustedes quieran O simplemente No hacerla Ustedes pueden decidir Cómo hacer Su look Yo salí Ese día Y esa parte Me la borré Y salí con La parte de arriba Nada más Bueno Ahora voy a aplicar Este glitter Que es el Cotton Candy De Glam Ice Que es un color Turquesa Y lo voy a aplicar Desde el lagrimal Hacia la primera mitad De mi ojo Es un color Turquesa Con brillitos Turquesas Y lo voy a aplicar Como fondo Porque voy a aplicar Otro glitter Ahí Como veis Bien bonito Ese color Ahora voy a utilizar Mi sombrita negra Que es el tono Darkness Es de Glam Ice Es el negro mate Y lo voy a aplicar En la continuación De mi ojo Lo aplico Muy ligeramente Tampoco quiero que sea Tan intenso Como les digo Así que voy a ir aplicando De poquito en poquito Y tratando De unirlo Con la sombra Turquesa De esta manera Ahora voy a aplicar Este glitter Que es el glitter Winter Wonderland De Glam Ice Y lo voy a aplicar Con mi pegamento Para pestañas Transparente Que les estaba mostrando Trato de siempre De coger muy poquito Pegamento Para que no quede Una sensación Tirante En el ojo Así Como que si tuviésemos Pegamento ahí Sino que Aplico muy poquito Voy a limpiar Esta brochita Del pegamento Y con la misma brochita Que viene ahí Voy a aplicar el glitter Porque en ese momento No encontré mi brochita Ya luego la limpio Y la guardo ahí mismo Ok Y vamos aplicando El glitter Es un glitter Que también tiene Mucho color Es turquesa Azul Tiene también Algo de rojo Pero es un pigmento Multicolor Así como el que apliqué En el párpado Móvil Me encantan Estos brillitos De gamas Ahora voy a aplicar Un glitter negro Pero voy a aplicar Muy poquito En la continuación Del glitter turquesa Que acabo de aplicar Pero es muy muy poquito Que casi que ni se nota Pero ya les estaré Trayendo un look Con este glitter negro Y bueno Nada más eso No lo hice Entre cámaras Pero ya está aplicado Y ahora Voy a aplicar Un delineador negro En la línea de agua Ya para finalizar El look Ya tengo aplicada Pestañas postizas Y rímel Y bueno Chicas El look Ya está finalizado Me hago Miren lunar Bueno Ya lo tengo Pero me lo pongo Un poquito más café Y bueno Chicas Espero que les haya gustado Este look Les dejo fotitos Y bye Chau Chau